Muy buenas tardes a todos los presentes, un saludo a los que nos acompañan esta tarde en el Congreso del Estado, a los jóvenes estudiantes de la UPN, a los trabajadores, a la ciudadanía en general, a los medios de comunicación, compañeros diputados, muy buenas tardes. El suscrito diputado José Esquivel Vargas, presidente de la Comisión de Planeación y Desarrollo Económico, e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de esta honorable décimoquinta legislatura del Congreso del Estado de Quintana Roo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 68, fracción segunda, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 107 y 108 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, y 36 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Legislatura, me permito someter a su consideración la presente iniciativa de decreto mediante el cual se declara Patrimonio Cultural Tangible del Estado de Quintana Roo, en su modalidad de zona protegida, a la comunidad de Tijo Suco, del municipio de Felipe Carrillo Puerto, Estado de Quintana Roo. Los pueblos indígenas de México son las colectividades que asumen una identidad étnica con base en su cultura, sus instituciones y una historia que los define como los pueblos autóctonos del país, descendientes de las sociedades mesoamericanas. Nuestra Constitución Federal define a las comunidades o pueblos indígenas como comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que formen una unidad social, económica y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres. Los grupos indígenas son de gran importancia para un país y deben de ser indispensables conservarlos, protegerlos, ya que forman parte de nuestros orígenes, de nuestra historia, de la variedad cultural y por eso deben ser preservados, ya que cada uno de ellos nos aporta tradiciones, costumbres, conocimientos, lenguas, formas de vestir, comer, pensar y de vivir. Forman parte del mosaico sociocultural que nos da identidad y pluralidad. Sin ellos, nuestra riqueza cultural sería escasa y limitada. De igual forma, el 6 de septiembre del 2013 fue publicada en el periódico oficial del Estado la Ley del Patrimonio Cultural del Estado de Quintana Roo, mediante decreto 318, la cual establece en su artículo 12 y artículo 13, inciso C, que se considera patrimonio cultural tangible el conjunto de bienes materiales, muebles e inmuebles públicos y privados que se generan en una sociedad en un tiempo y lugar determinados, ya sea por valores de documento histórico, significación social, características de expresión o simbolismo. Artículo 13, el patrimonio cultural tangible se integra por los siguientes bienes. Uno, los inmuebles que consisten en zona protegida, extensión o superficie urbana o territorial que sea de interés del Estado, proteger jurídicamente por su significado histórico, artístico o ecológico que revista Valor Estético. En consonancia con lo anterior, el suscrito propone a esta soberanía popular la iniciativa de decreto mediante el cual se declara patrimonio cultural tangible del Estado de Quintana Roo, en su modalidad de zona protegida, a la comunidad alcaldía de Tijosuco, del municipio de Felipe Carrillo Puerto, en razón de ser una de las poblaciones más antiguas de Quintana Roo, conocida por su significado histórico, artístico y cultural, por sus construcciones coloniales y por ser uno de los lugares donde inició la guerra social maya, la guerra de castas. La comunidad de Tijosuco se encuentra ubicada en la zona oeste del Estado, muy cercana a los límites de Quintana Roo con el Estado de Yucatán. Se localiza a 81 kilómetros al noreste de Felipe Carrillo Puerto y a 66 kilómetros al sur de Valladolid, Yucatán. Su principal vía de comunicación es la cartera federal 295. Originalmente, la comunidad de Tijosuco era una población conformada totalmente por la etnia maya. Con anterioridad a la llegada de los españoles, fue la capital del casicasco de Cochoac, uno de los líderes que formaban parte de las tierras dominadas por los mayas. Consecutivamente, durante la colonización española, fue conquistada en el año 1544 por Francisco de Montejo, siendo una de las poblaciones que mayor dificultad ofreció para su sometimiento. Los religiosos franciscanos, que se dedicaron a la evangelización de la península, la eligieron como centro de sus actividades en la zona, construyendo el Templo del Santo Niño de Jesús y un convento cuyas actuales ruinas son el principal símbolo del pueblo. En este orden de ideas, cabe mencionar que uno de los iniciadores y principales líderes de la Guerra de Castas fue Jacinto Pat, quien era nato de la comunidad de Tijosuco, siendo esta una de las primeras poblaciones en quedar en control de los mayas durante la Guerra de Castas. Fue en la comunidad de Tijosuco donde se reunieron los principales jefes rebeldes para consumar la rebelión. En definitiva, el patrimonio cultural en el Estado constituye nuestra rica herencia histórica, ante el cual las generaciones presentes tenemos una irrenunciable responsabilidad, por cuanto que este patrimonio representa el testimonio vivo de lo mejor que multitud de hombres y mujeres de todas las épocas han realizado en esta promisoria tierra. La riqueza cultural en este tópico debe ser una de nuestras mayores fortalezas y uno de los recursos más importantes para enfrentar los retos del porvenir. Desgraciadamente, los pueblos y comunidades indígenas aún no disfrutan de una situación social y económica propicia para el mejor desarrollo humano. Se caracterizan por vivir en altos niveles de pobreza y en una situación de significativa desventaja. El combate al rezago social de estos pueblos y comunidades representa una de las áreas de la política pública de mayor relevancia para el desarrollo armónico de nuestro país y, por consiguiente, de nuestro Estado. No obstante lo anterior, es de todos conocido que hoy en día las comunidades originarias de los mayas, en donde menos se ha dejado ver el éxito que todas sus aportaciones a la humanidad ha traído a la industria turística y a diversos campos de la ciencia, coadyuvar a modificar esta realidad, es la base fundamental para que la decimoquinta legislatura emita el decreto por el que se declare patrimonio cultural tangible del Estado de Quintana Roo a la comunidad de Tijosuco del municipio de Felipe Carrillo Puerto. En mérito de lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, someto a la consideración y trámite legislativo de la decimoquinta legislatura constitucional del Estado de Quintana Roo la siguiente. Iniciativa de decreto por el que se declara patrimonio cultural tangible del Estado de Quintana Roo en su modalidad de zona protegida a la comunidad de Tijosuco del municipio de Felipe Carrillo Puerto, Estado de Quintana Roo. Artículo primero. Declárese a la comunidad de Tijosuco del municipio de Felipe Carrillo Puerto, Estado de Quintana Roo, como patrimonio cultural tangible en su modalidad de zona protegida del Estado de Quintana Roo. La presente iniciativa entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial de nuestro Estado. Dado en la sede del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, ciudad de Chetumal, capital de nuestro Estado, a los 26 días del mes de abril del 2017. Muchas gracias. Muy buenas tardes.